Muy buenas noches a todos y a todas, gracias por venir, la verdad muy bien hermoso, pero muchos jóvenes también, eso es muy bueno, gracias a todos en este 19 de junio, este junio bastante fresquito, es la víspera del Día del Valle. Hermosa concurrencia, espero que estén todos cómodos y les cuento un poquito como es el itinerario de esta noche, vamos a comenzar viendo la película, no, no, antes, la verdad una película muy, pero muy interesante, y luego vamos a presentar a la protagonista principal, que gracias a Dios está con vida todavía y hoy nos acompaña. La verdad, una historia de vida muy, pero muy interesante, así que, pero igual voy a presentar un poquito qué instituciones nos acompañan hoy, porque vale la pena nombrarlas. Bueno, está con nosotros nuestra Intendenta Municipal, la doctora Elisa Belén Caruso-Robin, el secretario de Obras y Servicios Públicos, el ingeniero Fabián Piotr, la secretaria de Medio Ambiente, la licenciada María Valesa Bruno, también el representante del Tribunal de Cuentas y de nuestro Consejo Deliberante. Agradecer al grupo que se formó hace poquito, que estaba en la entrada, la verdad que nos llena la definida, este grupo de autoayuda, que nació desde nuestro trabajo social, que se denomina, tiene un hermoso nombre, ronda de crianzas, que se está gestando, se está formando, donde las hijas, con nuestra trabajadora social, con Isabel, nuestra directora, también aprovecho para nombrar a Isabel Liscola, la directora de nuestro dispensario, y a la licenciada Verónica Lillo, nuestra trabajadora social, también está presente de esa recuna, en el 715 grupo se llama Ronda de Crianzas, se está formando su grupo de empoderamiento, un aplauso para él, de verdad que sí. De autoayuda, donde se tratan diversos temas cotidianos, entre ellos la violencia familiar. Así que, los invitamos a todos a que sigan este grupo, a que se integren, y por supuesto a que se sigan formando este tipo de encuentros. Vamos a agradecer también al IPMIREL CANE, nivel primario y nivel secundario, a los bomberos voluntarios, a nuestra reina nacional de Estampero, y su familia, la señorita Juliana Noya, a la Academia Fuerte Tránsito, a los empleados municipales, que también están presentes, a las chicas de este dispensario, a Macarena y Cecilia, que estuvieron en la recepción, a los profesionales de nuestro dispensario municipal, al SEDMA Tránsito, también presente, gracias a los chicos y chicas por venir, al Grupo Vida de Devoto, muchas gracias a Miguel por estar presente, Miguel trabaja muchísimo en todo lo que es la función social, a la Iglesia del Tabernáculo, a la Coordinadora de Sala Cuna, y a los profesionales del centro, a la Escuela Paula de Brasil de Sarmiento, a los representantes de la opinión regional de la Pausito, al Gabriete Infante, Ricardo Gutiérrez, a la Junta de Lama, a Canal 3, a la Prensa, muchísimas gracias por estar, en Canal 3 de Arrocito, y Arrocito Ciudad. Bueno, ahora sí. Bueno, Corina, la Municipalidad de Tránsito, tengo su invitación, estás aquí con tu mensaje. Sí, así es, vamos a pasar la película No me mates, en cuenta Victoria, y bueno, después se sale en el cine de Valdes, entonces, igual la idea es hacer concientización y prevención de la violencia en México. Bien. ¿Cuánto haces a que estás en esta tarea, de llevar este mensaje? Y desde el estreno de la película, que fue en agosto del 2016. Bueno, ¿cuáles han sido las respuestas que has tenido? Porque indudablemente, que esta película apoya en cierta medida lo que te tocó vivir, ahora en carne propia, ¿no? En realidad, la película cuenta un poco lo que me tocó vivir a mí. La primera parte de la película, podríamos decir que es como la escalada de la violencia, y la segunda, es la re-indicción, la re-indicción de la justicia. Claro. Ahora, ¿vos encuentras a través de este mensaje, precisamente, a mujeres que están necesitando de este empujoncito? Sí, básicamente sí, porque la verdad es que quien haya vivido violencia o la esté viviendo, obviamente, se sienta reflejada en la película. En muchos casos, algunas se animan a hablar, digamos, y es muy importante. Y el debate que hace un poco anterior explica un poco de dónde viene la violencia y da recursos de empoderamiento para poder tomar decisiones a la hora de denunciar o entender las problemáticas. Y a raíz de este debate, seguramente, surgen todas estas problemáticas. ¿Cuál es la posición que tomas vos en ese momento? La posición que tomas en este momento es que siempre se puede salir de la violencia, desde un lugar de empoderamiento, de una de las mismas. Porque justamente lo que se trata es de salir del victimismo. Por ejemplo, ¿Pandúres, doctor? Yo te he explicado. Yo te he explicado cómo se hace. A esto le falta mínimo uno o dos minutos de alcohol. Al cabello se tiene que deformar un poquillo. Si te hagas cinco adentro es porque le falta. Está crudo. Bueno, las cosas. Cortala con el pan, cortala con el pan, amor, cortala. Estás comiendo un pato de mí, te estás engordando. No está gorda. No está gorda. No está gorda. No está gorda. No, no está gorda. Está calando gorda, chica. Dale por el pan, dale por la salita, dale por el peso, dale por la proteja. Mirá una foto en la centro de la mesa, ¿sabes? ¿Vas a ir con un volo? Está creciendo, son el menos, está creciendo. Creciendo para el contrario. No bajas. Aurora es una sin cohesión. ¿Vas a todo? En el año 1958 en esta ciudad, soltero, comerciante, con estudios secundarios incompletos, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal Nº 2 de Marcos Paz. En virtud de las conclusiones a las que arribamos en la deliberación cumplida conforme los artículos 396, 398 y 399 del Código Procesal Penal de la Nación, cuyos fundamentos se darán a conocer en la audiencia fiscada a tal efecto, este tribunal resuelve condenar a Javier Weber a la pena de 21 años de prisión. Silencio, por favor. Condenar a 21 años de prisión accesorias legales, y al pago de las costas del proceso por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Corina Fernández en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil sin autorización legal. Protocolícese, comuníquese al juzgado de instrucción que previno a la Policía Federal Argentina y al Registro Nacional de Reincidencia. Reinita secocia de la Seguridad con sus fundamentos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Seguridad de la Nación. Señores, este juicio ha terminado. Gracias por estar. Somos, el mundo está lleno de mujeres, está lleno de debilidades, está lleno de hombres y de familias. Así que, con esta mirada salvadora, que realmente, como dicen los chicos se salvó entre los indios, porque el coraje de luchar de tantas denuncias sin ser escuchada, tránsito no quiere eso. Así que, por eso estamos con este equipo de gente, con las chicas de ronda de creanzas, para que nos saldemos nosotras mismas desde el primer momento de nuestro primer paso de la educación, de escuchar a nuestra madre o algún buen mensaje o alguien o una amiga que nos lleve por esta senda y que no estemos solas, ni solas ni solos, porque también hay violencia en los hombres y en las mujeres. Entonces, yo agradezco que vos te hayas acertado a nosotros de tan lejos con esta realidad, porque a veces uno dice que hay que contarla, hay que contarla. realmente lo que ha pasado esta mujer es algo increíble que haya sobrevivido y está acá con nosotros y en mi vida, pero para ayudarnos a luchar. Así que yo te agradezco, agradezco, Vero, por tu fuerza, por tu inclinación, por tu trabajo social que hacía en tránsito, por estimular a estas chicas que se han movilizado y han organizado este evento, muchas gracias a Isabel desde el dispensario, estamos continuamente tratando de que estas cosas no sucedan y que el equipo interdisciplinario desde la municipalidad está presente en cada una de ustedes para escucharlos primeramente y para darnos un consejo y que vuelvo a repetir que estas cosas nunca sucedan. Demos gracias a Dios que estamos bien, que estamos vivos y muchas gracias por haber venido a tu habitante. Dejo todo el micrófono. Hola, buenas noches. Agradecerte en principio agradecerle a vos, Elisa y a todo el municipio de Tránsito por haber hecho posible yo estirado de acá. A Verónica Aguilio que fue quien me contactó y finalmente logramos también que yo esté acá en la gente de Ronda de Trianza que es la que se encarga del tema de género acá. Bueno, la idea es iniciar un cine de debate y o no hablar un poco de este tema de género. ¿No me voy a matar? Y bueno, nada, si alguien quiere hacerme una pregunta podemos empezar. Sí. ¿Alguna vez en el momento que su pareja empezó a ser violento sintió odio o algo en contra con su amiga? ¿De su amiga? ¿Cómo? ¿Cómo debió? Se enojó con su amiga por haberlo presentado a este tipo de género? no. No. No, no. No. Aprovechen la comida porque, la verdad, hoy estuvimos en la radio y fue muy, muy interesante porque tiene una mirada muy particular después de lo que ella le pasó, ¿no? Así que estamos abiertos a las consultas para aprovecharla. Yo quería hacer una pregunta cuando hay en la película de la clase de que como que a lo mejor haber vivido determinadas situaciones en la infancia te pudo llevar a no reconocer a estas violencias o no tener las suficientes fortalezas para hacer frente a esto. ¿Vos crees que es un hito así como el pueblo causante que vos pudieras no reaccionar el tiempo o permitir que se prolongara en tanto tiempo la violencia? Bueno, justamente la pregunta tuya es un poco el mensaje que yo quiero olvidar para admitir, ¿no? Porque, bueno, como digo yo, finalmente yo termino bendiciendo lo que me pasó porque me cambió la vida, me la cambió para bien. La verdad es que siento que no elegí este camino que la vida me fue poniendo en este camino, me fue presentando a las personas identificadas y entre ellas claramente a Graciela Ferrer que es la presidenta de la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar que es la asociación más antigua que tiene el país. Como refiero yo tuve la posibilidad de hacer el último tratamiento y por otro lado hacer un curso de violencia interdisciplinaria desde la neurociencia. Entonces, si bien el patriarcado y el machismo son una pata bastante importante y fundamental de la violencia, el eje principal no son ni el patriarcado ni el machismo sino que si yo les tuviera que decir cuál es la definición de violencia desde la neurociencia es que la violencia es el síntoma postraumático del mantra del fan y cuando estaba haciendo este curso y empezamos a hablar del abandono en la infancia pude entender un poco de donde venía mi historia porque cuando yo tenía cinco años a mis abuelos que se tiraron a la Irú y se fueron en la Ropimás hasta los trece con lo cual la corriente de cinco años vivió lo que es el abandono en la infancia no podía darse cuenta de dónde estaban estas personas que hasta ayer estaban conmigo todo el tiempo y hoy desaparecieron tengo un montón de recuerdos preciosos con mis abuelos no tengo ninguno con mis padres en ningún lado está escrito que tengan que saber los padres que están bien o seguros a veces los padres trabajan y te dejan a cargo de una señora que te cuida y esa señora te puede salvar la vida porque es un amor que hoy se va a decir también digo, pero además como la vida te repite las historias cuando tenía 15 años me puse novia y gracias y después de tres años de noviazgo el papá de mi novio decidió que él se vivía a Estados Unidos a vivir no a marciar con igual desmuelvo el abandono como parte de mi historia porque si bien quedamos en que yo tenía que terminar no sé si el colegio o la computadora o algo y después me iba para Estados Unidos y nos casábamos obviamente se aplacian nosotros pero era como ahora que el Skype y el Whatsapp era una carta cada tanto y ahora son más telefónica para el Nes porque era carísimo entonces si yo le dijera que como mi vida emocional en la vida es que la abandono yo lo que me cargué a la hora de elegir una pareja era de mujer un hombre que sabía que no me iba a abandonar ¿me creen? bueno entonces las cosas a veces no pasan solamente por el golpe tienen una vuelta más enfrostada porque como yo dije en la película yo no fui una mujer golpeada esto que ustedes ven en la película yo estuve 17 años con él tampoco es que pasaba todos los días digo estas cosas que fueron pasando que me tiraron un paseo de agua que me empujara y que ese día me pegara porque yo no me pudo en 17 años es cierto pero yo no no viví 17 años con un hombre que golpeaba constantemente ¿no? pero la historia a mí me pasaba por otro lado yo lo que tenía el terror era que me abandonaba entonces iba a aguantar cualquier cosa con la vida y no se fue y eso pasa muchas más veces en lo que fue ¿no? como también decir yo soy muy buena porque yo le decía también yo soy muy buena tengo mucha paciencia mentira no soy tan buena ni tengo tanta paciencia siempre que me quedo porque tengo otra vez hago todo lo posible para complacer al otro y para hacer todo lo que quiere para que no se vaya para que me siga queriendo para que no me le adorme entonces ¿cuántas veces creemos que eso es amor y eso no es amor? eso es manipulación y a veces es manipulación ¿no? que hacemos todo y después que hay que no de cambio ah sí con todo lo que yo hice por vos nadie te pidió que lo hicieras digo o sea nosotros hacemos porque queremos y lo hacemos desde un lugar de nuestra herida emocional pero yo me pongo a hablar sola y puedo hablar solo por un montón de tiempo así que ¿alguien me quiere preguntar algo? ¿sí? ¿sí? ¿alguna vez le pido disculpas por lo que está haciendo? porque yo me he quedado suman a mí y después de repente no nunca este tipo de personalidades en general siempre que tienes razón no pido disculpas ni siquiera agradecer lo que usted hacía o sea porque usted trabajaba todo el tiempo yo digo que a mí la palabra la víctima es una palabra que no me gusta generalmente una mujer que para mí que está prefiero decir que es una mujer que está transitando violencia porque como digo de la violencia se puede salir pero si usáramos la palabra la víctima también puedo decir que como víctima me llevo todos los premios ¿no? porque ustedes ven en la película que trabajaba yo la casa era mía este tipo se trabajaba hace tiempo estamos hablando de los últimos cinco años ¿no? con el cual la verdad es que no, no pedía ni disculpas ni nada claramente hacía lo que se le daba y yo literalmente vivía para para cuidar de mis hijas para trabajar para ordenar la casa iba a decir no tenía casi tiempo para mí ni para pensar en lo que estaba pasando ¿hay alguno que me gusta? Sí el día que él muere ¿usted sintió un alivio? Sí siempre digo que el día que él murió yo estaba preocupada porque estaba en la fábrica de un amigo trabajando un amigo sabía de Europa y yo tenía la llave de la fábrica entonces a mí me informaron como a la una de la tarde que había muerto y estaba con la paranoia de pensar claro como las cosas que me pasaban y salían en los eventos yo decía que no vaya a decir que se murió por la tele y mis hijas se enteren que el papá se murió por la tele entonces estuve como muy nerviosa que ya hasta que finalmente me fui antes y llegué a mi casa y la tuve de contar y la verdad es que la más chiquita en ese momento tendría no sé 13 años 14 fue la más clara porque me dijo mira mamá la verdad es que no me duele tampoco me alegra me alivia y la verdad es que sí desde la muerte todos sentimos mucho alivio porque de lo contrario fíjense que hoy ya pasaron 9 años al ideando 21 con lo cual por buena conducta dos por uno etcétera 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 casi ya estaría por salir y yo tendría que estar pensando donde me estampo ¿no? a qué país del mundo me voy porque en ningún momento mostró apropiamiento ni siquiera en el juicio y yo creo que hubiera salido para para vendarse porque había estado por todos los años que tuvo preso ¿sí? ninguna claramente sí no a ver es un poco lo que yo te decía la verdad es que la familia de él en un momento la hermana me en un momento digamos cuando yo le hice las primeras denuncias ahí le hicieron evidentemente un análisis donde le dio positivo cocaína y entonces él aceptó de buen grado porque sé que no te pueden obligar ir hacia eso que es un lugar donde vas a hacer un tratamiento para desintoxicante y y en el cenarismo obviamente pedían sus cosas ropa artículos personales y demás y me acuerdo que la hermana me llamó para decirme que yo tenía que ir y llevar esas cosas ¿no? y yo le decía pero me estás cargando y yo le estaba hablando después de la finaliza ¿no? esa paliza que se ve ahí que yo ya le he hecho la denuncia y demás y bueno y finalmente fui a hacer varias cosas ¿no? pero recuerdo que la hermana me dijo y me habló de abandono en persona y yo le decía pero no me estás cargando y yo fíjate que es cierto ¿no? o sea en este caso yo no estaba casada con él pero si yo me hubiera sido una esposa ¿es cierto? o sea te tenés que acercar o encima te tenés que acercar pero no me acuerdo que me habían preguntado ah de la familia no simplemente eso digamos me reforzaban de cómo no llegaba a hacer las cosas que era de otra zona que lo había dejado sin comida pero cuando trabajaba entonces yo siempre en mi casa no sé de que vivió todo esa trabajante que está en medio y ahora que entiendo el tema ¿no? él ahí también la vida yo digo que nadie la deja soledad ¿no? él me contaba a mí que cuando era chico vivía en un barrio que se llama Castelar en Buenos Aires y que tenía una librería y que vivía con su mamá su papá y su hermano y yo y él elegía creer que la mamá era una droga y me decía a mi mamá se conectó con un policía y una noche de pasar de vivir en la casa linda con la librería en Castelar terminamos viviendo en una pieza en Constitución yo en ese momento obviamente no entendía nada de violencia con lo cual decía no sé si le creía mucho pero entonces me pasaba por la cabeza hoy que entiendo la temática digo para que una mujer se atrape en el medio de la noche con sus dos hijos con un policía a vivir en una pieza en Constitución claramente seguramente el padre le pegaba una duda que salió también en esta mano o sea el color de la piel cambia o sea tiene como un color medio grisáceo o sea parece que persona como sin vida el producto del cortisol del que ya les voy a hablar nada no me acuerdo qué les iba a decir qué estaba diciendo me perdí ¿de qué? no de las familias en general que no están presentes estaba hablando sí es esto o sea yo me acuerdo una vez estuvimos en un evento y estuvimos con las familias de víctimas y entonces después que yo di la charla y demás la hermana de una señora que habían matado empezó a contar un poco qué le había pasado a la hermana y cómo el marido había matado a la hermana pero en un momento del relato yo escucho que dice porque ni siquiera el día que no encontró otra hermanita más chiquita se casó él la dejó ir al casamiento y ella miraba desde la ventana y me metió todo lo de la ventana digo cómo que ella miraba desde la ventana cómo la hermana estaba vestida con el vestido de novia salía de la casa digo él la había encerrado y lo había dejado ver a la hermana claro después me entiendo que vivía enfrente 20 años vivió esa hija enfrente de la casa de sus padres y después finalmente el tipo terminó estando con una camioneta revolvió tiró todo o sea rompió todo el frente de la casa salió con un cuchillo y llevaba digo ¿qué hicieron esos padres 20 años? ¿no? pues bien enfrente entonces hay cosas que también hay que tener en cuenta digo porque es más fácil seguramente que esos padres estaban diciendo bueno si lo dije él se quedó con él pero la realidad es que si uno está viendo que su hija sufre hay que intervenir ¿no? hay que tratar por lo menos de hacer algo pero le gusta ayudar esa es la verdad que a veces es mejor que ir a otro lado a veces esos padres como decían diferentes a veces son padres que no les importa padres que están en otra cosa y que no están pendientes de lo que está pasando con la hija ¿alguien quiere decir otra pregunta? sí yo bueno justamente terminaste este día para que para que te pueda preguntar si consideras que puede haber alguna salida que no sea de tocar fondo que no sea llegar a casos extremos como quizás te tocó atravesar a vos quizás son muchas personas que pasan por situaciones así situaciones de violencia o de relaciones enfermistas estaría bueno que nos comentes si consideras que hay alguna salida antes de llegar a ese mundo o cómo digo si vos soy mediterrá porque muchas veces la persona que a la cabeza de esas situaciones no sabe cómo cómo salir y se termina prendiendo o está presa a una situación que cree que no tiene salida digamos si por eso si hoy me decís que yo recomiendo la denuncia te digo que no claramente no la recomiendo lo que sí recomiendo es que pidan ayuda que se acerquen ya sea a uno del IG que se acerquen a la municipalidad a la casa de la mujer bueno a alguien que haya en el lugar a pedir ayuda los grupos de autoafirmación de la autoestima sirven muchísimo que es un poco lo que yo les escuchaba es decir a las chicas que se reunían eso sirve un montón y la va a empoderar a la mujer y le va dando una idea de cómo denunciar digo no es decir no es que uno desestime la denuncia la denuncia va a estar pero si se puede empoderar a esa mujer primero decirle qué va a hacer qué va a hacer de su vida qué va a hacer con los chicos si lo va a sacar de la casa si se va a ir ella si va a si tiene recursos económicos si tiene trabajo digo hay un montón de cosas que hay que contemplar porque si no después una mujer vuelve vuelve se va pero vuelve y esto tiene que hablar con el cortisol ahora les voy a contar porque ¿alguien sabe lo que es el cortisol? digo a escuchar hablar de la protección alguna vez bueno les cuento el cortisol nosotros tenemos en el cerebro yo les voy a explicar por qué no le encontramos la vuelta a la violencia y esto es neurociencia nosotros tenemos por un lado tenemos un cerebro que es el cerebro primitivo que es un cerebro emocional que tiene millones de años frente a un cerebro racional que tiene apenas 100.000 o 200.000 con lo cual eso que quiere decir que somos seres emocionales y que siempre la emoción le va a ganar la razón frente a una perimetral ejemplo el hombre racionalmente puede pensar bueno la verdad tengo una perimetral no me quiero que tengo problemas no la voy a joder no me voy a saltar pero si viene un amigo y dice acabo de marcar por otro tipo creeme que la emocionalidad le va a ganar y se va a ir y la va a ir a buscar y va a pegar y va a buscar a esta batalla pero no entonces es uno de los motivos por los cuales no estamos encontrando la respuesta a esta problemática el botón de pánico es exactamente lo mismo digo es decir el botón de pánico sirve en el lugar tenés que tener un teléfono de alta dama tiene que tener crédito tenés que tener señales en la zona digo y a veces no se reúnen todos esos requisitos no se reúnen digo entonces el botón de pánico es otra cosa que es inútil más allá de que los hombres ya saben que el botón de pánico está en el teléfono con lo cual apenas aparecen como aparecía él así de sorpresa lo primero que hacen es arrastrarle los celulares yo tengo una asociación que ya se le sacaron como siete y por otro lado en el cerebro tenemos dos amígdalas y la que nos interesa es la derecha porque es la que le almacena todos los recuerdos negativos y todos los traumas entonces es esta amígdala la que hace que ustedes vieron cuando uno recuerda algo que le dolió que nos dolió es decir lo recordamos lloramos como como si nos estuviéramos viviendo ahora lo que sentimos esto tiene que ver con esta amígdala que la característica que tiene es la que es de vivirse el presente contigo dicen que si nos hicieron una tomografía computada hasta se vería como senciente pero también esta amígdala es senciente cuando nosotros estamos ante situaciones de peligro de amenaza de miedo es lo que como civilización nos ayudó en algún momento a sobrevivir a los avatales del clima digo a los dinosaurios etcétera es lo que hoy en condiciones normales nos hace mirar cuando vamos a pasar una casa y para que nos vise un auto pero acompañado a este proceso de la amígdala cuando se enciende frente a algún peligro hay un proceso químico que es el cortisol entonces nosotros pasamos por una situación de temor y el cortisol va al sangre y ahora cuando uno se enoja también nos pasa que el enojo dura 10 minutos pero uno en el cuerpo está enojado por 4 o 5 horas o sea no se te pasa tan rápido o sea el cuerpo quien sigue con el cortisol el tema es que la mujer que vive con un hombre violento tiene los niveles de cortisol altísimos porque no es que los tiene 4 horas ella está en una situación de peligro más de un año por día entonces a veces está a las 24 horas con el cortisol a tope y se puede comparar y es comparable dicen que los niveles de cortisol de una mujer que vive con un hombre violento son comparables a los niveles de cortisol que tenían los judíos antes de traer la cámara de gas y tener los niveles de cortisol en esas digamos a tope nos puede traer de una busticaria hasta un cáncer ustedes fíjense que la mujer que sufre violencia la mujer que empieza con un montón de problemas empieza con problemas en la piel empieza con ataques de pánico empiezan a desarrollar toda una sintomatología que es toda emocional pero que obviamente repercute en el cuerpo entonces si lleváramos esto a un niñito ¿no? vamos a llevar esto a un niño que está en la casa a la mañana que ni siquiera hay violencia contra él que lo sienta viendo al padre que lo está dando mal ese nene chiquito siente miedo la amigra las enciende el cortisol varazante y hace alguien que pongamos que al ratito a la medida ahora lo matan en el colegio bueno este chico está lleno del cortisol por lo que se lleva al colegio y se porta mani molesta a los compañeros lo terminan echando del colegio lo matan al psiquiatra y lo medican y a nadie se le ocurre preguntarse que vive el chico en la casa fíjense que hoy para todos los que trabajan con niños el TGD el Trastorno Organizado de Desarrollo es como la enfermedad de la era todos los chicos quieren que dejen yo no soy bien nadie mucho menos pero me atrevería decir en muchos casos que habría que mirar qué es lo que vive ese chico en la casa porque volvemos un poco al tema del comienzo al tema del maltrato infantil asociado a la violencia yo una vez estuve en el lujo en la asociación venía una señora que nos contaba que el marido era súper violento le había afectado muchísimo que finalmente había logrado cerrarse el marido y el marido se había ido pero que la violenta de turno la que había quedado como violenta era su hija de 20 años entonces bueno logré que venga era la hija de 20 años que se presentó en la asociación como la violenta claramente como la que decía lo que es posible a la mayoría y al humano de 15 años y fue uno de los testimonios que más me da presión porque lo primero que me dijo esta chica es que cuando ella escuchaba cómo le pedía el papá a la mamá lo que hacía era agarrar el hermanito y llevarlo a su cuarto ponerle los auriculares bien fuertes para que el hermanito no escuche por otro lado que todas las noches de su vida de su infancia ella se quedaba pegadita a la puerta y se proponía no dormir toda la noche y estar atenta para poder salir al auxilio de su mamá y se sentía que el papá le quedaba y que cada mañana de su vida se despertaba en el piso en vez de la cama porque obviamente no había podido cumplir lo que quería que era que se despierta y se enojaba con ella misma entonces ella es la violenta de digamos de adulta es alguien que quiso controlar algo y no pudo pero de dónde vino ese control de un deseo absolutamente genuino de amor y de cuidado hacia su madre y ahí está el problema no nos damos cuenta a veces de cuánto pueden sufrir los niños o sea realmente se está discutiendo ahora cuánto un niño digamos cuánto empieza la infancia o hasta dónde dura la infancia hasta los ocho años y hasta hasta los siete u ocho más o menos digo pero el otro día escuché una una frase que me encantó y que y que me parece bastante fuerte que dice que el niño deja de ser niño el día que se empieza a preocupar por el otro y saben cuántos niños de tres años saben preocuparse por el otro paz estrés porque creemos que no se dan cuenta de nada pero se dan cuenta de todo mucho más de lo que tenemos también asociada a esta idea recordemos que el niño justamente el niño porque tiene esta cosa de para el niño solo existe su mundo los niños son egoístas que piensan en ellos ellos son como el centro del universo y justamente lo que no pueden es tener esta empatía de preocuparse con el otro pero qué pasa como ellos son el centro del universo también todo lo que pasa tiene que ver con ellos entonces si papá me pegó después que yo hice algo que la culpa es mía si papá le pega a mamá también la culpa es mía porque yo soy lo único que existe entonces también tenemos que ver que somos seres humanos que crecemos con todo esto digo porque en todas las familias más menos hay problemas hay cosas que se esconden hay cosas que se esconden hay cosas que se repiten nuestro inconsciente nuestro cerebro inconsciente es el 95% solo tenemos conciencia de un 5% de nuestro cerebro el resto está en la inconsciencia total pero digo en la inconsciencia total tiene que estar todo relacionado ahí todos los recuerdos ¿no? entonces a veces esos recuerdos salen ¿no? y pueden salir digo a lo mejor vos estás con tu pareja y le dijiste una palabra que le decían a él cuando era chiquito que lo ninguneaban y se lo recordaste a lo mejor te lo atrojaba y no salí por qué pero es una reacción de su inconsciente por haber escuchado algo que en algún momento le dio bien después en la asociación también nosotros yo trabajo como dijimos en la asociación argentina y Graciela Ferreira recupera hombre violento hace 10 años y dice que salió o sea contrariamente a todo lo que se viene escuchando que el hombre violento es un psicópata loco incumperable que hay que matar cosas a todos obviamente no apoyo eso en absoluto y creo que así como estamos hablando la problemática es la misma tanto para la mujer como para el hombre entonces el hombre todos cuando nacemos somos bebés inocentes y ahora la hipogénética que es otra ciencia también se atreve a decir que ni siquiera desde que nacemos desde que nos gestan que no es lo mismo el bebé que nace de una mamá que desea ese bebé y que está contenta de tenerlo a una mamá que lo quiere cortar que no lo quiere o un papá que acaricia la panza u otro que la patea digo que el bebé ya en la panza percibe el rechazo o el amor y ya nace con eso digo no yo he tenido mujeres en la asociación que por ejemplo no sé nacieron mujeres y el papá era un parón y la y la la estigma para toda la vida digo o sea la mujer tenía 65 años no había por supuesto hecho su vida no había hecho su vida no había tenido un marido no había tenido hijos había pasado toda la vida cuidando a esa madre porque el padre cuando nació quería parón nació mujer la frase cero que del padre fue ya sé quién va a cuidar de la madre cuando se haga y a Rajatán la hija se encargó de cumplir lo que el padre había dicho entonces con 65 años yo la tenía sentada en la asociación frente a mí llorando y diciéndome que que su hija se había puesto linda para la mamá y que la mamá no le decía que estaba linda entonces qué quiero decir por esto también que que la mujer tampoco se convierte en víctima y que no sea el varón es decir la mujer a mí me preguntan siempre cuál es el parámetro como para poder medir la violencia ya sabemos cuál es el círculo de la violencia ya sabemos que hay determinados parámetros que son como los que ya han conocido digo pero a mí me gusta trabajar con ejemplos porque los ejemplos son como los más clarificadores tuve una señora también que me dice ya la verdad yo estoy acá porque trajeron mis hijos pero yo siento que estoy sufriendo bien y ahí empezó a funcionar la misma la que yo le contaba y a los diez a la media hora de terminar sentada frente a mí la mujer empezó a hacer el círculo y decía todavía siento el ruido y las trompadas que le da mi papá a mi mamá y como la dejaba de figurar mi marido solamente grita entonces para una mujer que se crió en un hogar cuando el padre el padre y el padre y ella sentía estos golpes claramente un hombre que grita que insulta es un bebé de pecho entonces ¿cómo medimos la naturalización de la vivencia? va a tener que ver con como dije con la historia personal de cada una con el rollo que se ha convivido dicen también que el inconsciente solamente está con la mamá a mamá y a mamá entonces que seguramente la primera pregunta que yo les hago a las mujeres con la educación de la gente es ¿a quién se parece tu pareja? y siempre la pareja se va a parecer a tu mamá o al papá más menos digo o se va a tratar de repetir una historia y algo te parece tan evidente tan obvio parece mentira pero no es tan obvio para la mujer que lo está viviendo digo así cuando uno se lo hace ver ahí lo entiende y cuando lo entiende y cuando le pone luz y conciencia a esa situación la mujer puede empezar a cambiar y el cambio es mucho más rápido de lo que creemos entre en meses son otras personas porque empiezan a mirar que están actuando como la madre que están produciendo historias que no sé el ejemplo a ver las más recientes por ejemplo una chica que la mataron a trabajar desde los 13 años entonces desde los 13 años ya se la preguntaba y tenía su propia plata pero los dos padres eran jugadores entonces una vez le prestó plata al padre y el padre se hizo muy contento de que le prestaron plata entonces ¿qué aprendió a los 13 años? ah si yo le doy tratar a mi papá seguramente mi papá me quiere entonces hoy es la mujer que tengo sentada porque está con un problema porque sacó un crédito de 100 mil pesos para su pareja y por supuesto su pareja la derrobo nunca le pagó los 100 mil pesos pero digo uno puede decir esta historia no viene de ahora viene de su creencia de que para que te quieran tenés que ir a respetar a los hombres porque sabemos que está la experiencia económica que son los hombres que también le sacaron las mujeres departamentos autos casas etcétera etcétera o sea sueldo dinero pero esto no viene de la nada esto viene porque esa bucasa tiene una creencia de que para que te quieran hay que dar cuando uno crece en una familia donde vos no sos reconocida como valiosa desde entrada empezás a buscar recursos de alternación para que te quieran y pueden ser vives desde ser la mejor alumna desde resaltar desde quedarte calladita porque entendiste desde ser transparencia para que no te vean y que no te jodan digo o sea vamos tomando distintas actitudes para sobrevivir con nuestros padres de la mejor manera y bueno y después cuando aparece el hombre seguimos actuando de nuevo y cuando no y si no papá y si no grita vale y bueno cuando no grita no va a salir ruido y mucho menos se lo esperaban uno que grita no va a salir ruido entonces creo que la historia está por ahí ¿no? pasa un poco por poder revisar la historia de cada uno la familia como crecimos en qué familia crecimos cómo era la relación entre nuestros padres digo porque no es casualidad digo cuando tengo una mujer que me dice estoy con un hombre infiel y bueno y preguntan por la familia y es de manual y se cumple como regla del presente o sea viene una familia donde obviamente el padre era infiel ella creció viendo una madre que se la pasaba haciendo la escena de celos al padre entonces la vida era un infierno pero eran como celos desmedidos digo se te lo recuerdan porque no había vacaciones no había cumpleaños porque siempre por los celos de la madre se pudría todo y por la infielidad del padre bueno esta era una chica 28 años buenísima que vos decís con qué sabía a ver con quién podría llegar a darse puesto de novia con un jugador de fútbol lleno de fans entonces esta chica sufría horrores porque imagínense que además ella de día 28 tenía 21 entonces los celos para ella eran desesperantes pero por qué porque venía de una familia donde entendió que los celos eran ella estaba haciendo lo mismo que la madre estaba repitiendo a Roja Carga un rey buscado uno de 35 que trabaje que se vaya después a su casa no tenía el serenio de 21 fan jugador de fútbol con fans y además digo y estas cosas no pasan por casualidad porque nos unimos por cargas traumáticas nuestro cerebro va más rápido que nosotros por esa cosa emocional que tenemos nosotros entramos a una fiesta hay 100 personas y yo les estoy segura que nuestro cerebro conecta con una va más rápido que nosotros o sea nosotros no sabemos quién es la persona no la vimos en la vida no hablamos y sin embargo nuestro cerebro ya conectó y lo más lamentable es que conecta desde la carga traumática no conecta desde un lugar digamos muy otra vez digo reacciones de este abrazo eso es que no no Gracias por ver el video.